¡Oven, oven, Emmanuel! ¡Libra al cautivo Israel! Buenos días a todos. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Este domingo estamos celebrando nuestro tercer domingo del tiempo de Adviento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras debilidades, las veces en que hemos sido o también tentados y que no hemos hecho ningún esfuerzo para que así recibamos la gracia de Dios de seguir adelante. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mira, Señor, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo y concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una inmensa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ven Señor, ven Señor, a salvarnos, ven Señor, ven Señor, a salvarnos, ven Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, ven Señor, a salvarnos, ven Señor, ven Señor, a salvarnos, ven Señor. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean como el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos y de la tierra, aguardada pacientemente las lluvias temporáneas y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que la juez ya está a la puerta. Y tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar buenas noticias a los humildes. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los dos discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra liturgia de este tercer domingo de Adviento es también llamada como el domingo de Gaudete. Es decir, domingo de alegría. San Pablo nos dice en la antífona del inicio, Estén siempre alegres porque el Señor está cerca. Las lecturas de hoy profundizan nuestro motivo por el cual debemos de sentirnos alegres. La primera lectura tomada del profeta Isaías, En un modo muy poético describe probablemente a los que todavía estaban en exilio, Los planes de Dios para hacer las cosas mucho mejor. Dios comenzaría con la tierra convirtiendo las tierras desérticas en jardines de vegetación y belleza. Y esto sería sólo el comienzo. También aquellos que son débiles, enfermos, ciegos y cojos serán liberados de sus aflicciones. Qué hermosa imagen de salvación nos presenta el profeta Isaías en esta mañana. Sabemos que las promesas del profeta Isaías todavía no han llegado a su plenitud, No han llegado a su culminación total. Sobre todo cuando vemos cosas en nuestro mundo como la pobreza, la enfermedad, la soledad y la violencia. En estos momentos podríamos relacionarnos con San Juan Bautista en el evangelio que hemos escuchado. Juan está en la cárcel y los discípulos de Juan también buscan descanso y alivio de las cargas de sus vidas. Así que Juan les envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a alguien más? Y la respuesta de Jesús sale de la profecía de Isaías. Jesús les dice que vayan y le digan a Juan lo que oyen y lo que ven. A los ciegos se les da la vista, los cojos andan, los deprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el evangelio. En otras palabras, mis hermanos, la obra de Dios de crear un mundo nuevo se está llevando a cabo a través de Jesús. Hermanos, Jesús no nos pide que neguemos las dificultades de la vida, pero Él nos invita a experimentar las dificultades de la mano con Él y mantener nuestra esperanza viva. Jesús viene a restaurar nuestra vida. Y hasta que eso se cumpla, nosotros también debemos proclamar lo bueno que el Señor está haciendo en nuestra vida. Eso es lo que permite a todos que nos regocijemos, que nos alegremos, que vivamos este domingo de Gaudate. Así que alegremos, ya está cerca la salvación. Les invito a que continuemos con nuestra celebración, todos juntos profesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos, hermanos, confortados por el anuncio de la venida del Señor, mientras esperamos confiadamente nuestra liberación total. Por los profetas que están en medio de nosotros, por todos los que se arriesgan a proclamar las verdades que necesitamos oír, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas que sufren calladamente por sus discapacidades y por todos los que las animan y defienden, rogamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, las oraciones de este tu pueblo, y con la fuerza de tu amor mantén nuestro caminar hacia el que ha de venir, para que, perseverando con paciencia, hagamos madurar las semillas que tú mismo siembras en nuestro corazón y las hagamos fructificar con acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen María esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora a prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, Santo es el Señor Llenos están el cielo y la tierra Llenos están el cielo de tu gloria Santo, Santo es el Señor Dios del universo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Dios del universo, la dulce Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, los Santos y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Amén, amén Deja y amamos Amén, amén Amén Que hemos sido hijos de Dios Digamos pues confiadamente En agradecimiento a él Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda tentación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de este tu pueblo Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Ofrezcámonos un saludo de paz La paz de Cristo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis hermanos y hermanas Este es Jesús el Cordero de Dios Quien quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Los invitados a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma Ven a nuestro mundo Que tu amor nos salve Ven a redimirnos El Señor no soy digno de que entres en mi casa Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda en ustedes Amén La alegría de Dios Vayamos en paz Nuestra celebración ha terminado Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Jesús la adora, Jesús la adora, Jesús la adora.